Música Ay por dicha llegamos rápido Javi no había tanta presa Gracias a Dios Ay por dicha Exacto, así llegamos todavía más rápido Sí Hola amigas de Tico Mochilero, hoy nos vinimos para Esparza a Corinto Pizzería Este lugar está divino al aire libre así como lo ven Sí, así que para una escapadita de fin de semana yo no les puedo explicar lo bueno que está No se pierdan ningún detalle de lo que viene a continuación Está fresquito y con el calor que es hoy todo el día estás Música Bueno, hoy nos vinimos a Esparza a probar una de las pizzerías más ricas yo creo que de todo Costa Rica Y acá me encuentro con Diego, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien Qué bonita Bueno, contanos, ¿cómo nació la idea de esta pizzería? Bueno, la pizzería fue a base de una receta familiar Ajá Mi papá empezó con el horno, que es el horno que está acá atrás Espérense que ahorita se los mostramos Es una pizza artesanal, trabajamos con ingredientes naturales, tratamos de que todo sea muy artesanal Y también otro de los plus de lugares que es al aire libre también Sí, bueno, ahorita vamos a hacer un tour por todo el lugar para que ustedes puedan observar Lo chico que es venir a comer acá, uno se siente súper relajado, está alejado de la huya de la ciudad Y les vamos a mostrar también la huerta ¿Y dónde nace el nombre Corinto? Corinto, bueno, Corinto es parte de lo que está acá, de la finca, que es aledaña Y también Corinto significa, bueno, viene del color del fuego Y de ahí agarramos el nombre Ok, ok ¿Y cómo, qué actividades hay por acá para hacer? Para hacer, bueno, puede ser en Piedra Fuego, en el parque Pueden hacer senderismo, pueden hacer trail running y pueden hacer mountain bike Ok, entonces, como ustedes saben, siempre les traemos una opción para poder ir a visitar lugares Y tener algo más que hacer Entonces, hay varias actividades, ya lo saben, Piedra de Fuego, senderismo, dijiste, ¿verdad? Ajá, senderismo Ok, la playa queda cerca también Y de regreso, pues, pueden pasar acá ¿Cuál es el horario del lugar? Acá, bueno, de lunes a viernes sería de 12 de mediodía a 10 de la noche Y fines de semana, de... Perdón, al revés Los fines de semana de 12 de mediodía a 10 de la noche Y entre semana, de 2 de la tarde a las 10 de la noche Ok, entonces, sigan con nosotros porque ya casi les contamos más de este maravilloso lugar Bueno, y continuamos con esta maravillosa visita acá en Corinto Pero esta vez nos acompaña Mónica Y, bueno, contame Mónica, ¿cómo llegó acá? Estamos ubicados por la Interamericana Ajá Los pueden encontrar por Waze también La dirección que damos generalmente es 500 metros este de la iglesia de San Roque Estamos en el distrito de Macacono Ok, entonces ya lo saben Si ustedes llegan acá y no encuentran el lugar Pues lo ponen en Waze o preguntan cerca de la iglesia Y ahora, ¿es cierto que ustedes tienen servicio express? Claro que sí Ajá, ¿y cómo hago para poderla pedir? ¿A qué número llamo? Puedes llamarnos al 8543 2150 Ok, entonces ya lo saben Ahí llaman rápido Ellos se la entregan calientita y recién hecha Acuérdense también que es importante destacar Que es totalmente artesanal ¿Y qué pasa, digamos, si yo quisiera venir como con una empresa O si quisiera traer un grupo grande de personas? Claro que sí Pueden traer aquí un grupito de mil o veinte personas Y hacer aquí la reunión Ok, entonces llamamos antes para cotizar Y ponernos de acuerdo Sí, para reservar Para reservar Entonces, ya lo saben, 15, 20 Se arriesgan a 30, tal vez Claro que sí Ok, ya lo saben Aquí se arriesgan a todo Así que pónganles un reto bastante bonito Vengan y disfruten un montón Pero, ¿y qué pasa si de repente Yo venía a comer pizza Pero me acogí otra cosa? ¿Ofrecen algo más? Sí, ofrecemos ceviche los fines de semana Ceviche de pescado Qué bueno Sí, muy bueno De hecho, lo invito a que lo prueben Los días, lo hacemos viernes, sábado y domingo Todos los días frescos Ah, muy bien Sí Muy bien O sea, aquí todo está de morirse Ahorita se los vamos a enseñar Entonces, bueno chicos Ya casi terminamos la parte de la entrevista Quédense con nosotros Ah, 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 ah Ah, 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 ah Gracias por ver el video 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 Y bueno, esto fue todo desde Pizzería Corinto acá en Barranca de Punta Arenas Le agradecemos a la familia Barrios Esquivel por recibirnos Y ya lo saben, vengan y prueben este delicioso lugar Para que nos cuenten que tal les pareció la recomendación de la semana Adicional, no olviden seguirnos en redes sociales Instagram, Facebook, canal de Youtube como Tica Machilero Y no se olviden, aquí los esperamos en la Pizzería Corinto Chao Chao